Tengo varias. La primera es que el peronismo federal acaba de desaparecer, ¿no? El peronismo que pretendía estar en el medio, que encabezaban, bueno, Massa, Pichetto, Lavagna, Urtubey, Schiaretti, me parece que desapareció. Se lo deglutieron, ¿no? Claro. Una parte para Cristina, una parte para Macri. La primera, Margarita Stolviser, ha salido a criticar esto diciendo esta es la consolidación de la impunidad para Cristina. El hecho de que esté Pichetto ahí. Y el segundo tema es, ¿qué información dispones vos? Elisa Carrió, públicamente, ha dicho que no tiene ninguna causa por corrupción Pichetto, que no ha sido nunca golpista. ¿Qué opinás vos de las dos cosas? Es interesante lo de Stolviser. Puedo contar un poco del radicalismo y algo que tiene que ver con este programa. Hay un vice que casi sale de este programa. Ah, mirá vos. Sí, exactamente. Yo creo que el discurso de Lavagna va a estar ligado a lo que está diciendo Stolviser, ¿no? Lavagna a partir de ahora va a decir, yo soy el candidato más coherente de todos, yo siempre me mantuve acá, el peronismo alternativo era un rejunte. Pichetto no es hipócrita. Hasta el 10 de diciembre del 2015 fue el jefe de la bancada acá y el 11 dijo, ahora soy un libre pensador. Bueno, no se va a negar nada de lo que votó durante el kirchnerismo y hoy dijo, yo mantengo lo que pienso sobre los foros de Cristina. Stolviser sabe que eso es pegarle al gobierno, ¿por qué? Porque Cristina tiene varios pedidos de detención, varios pedidos de detención, de detención con prisión preventiva por varias causas muy graves. Y uno de ellos confirmado por la Corte Suprema. Exactamente, ratificado. Entonces, ¿cambiemos le va a poner el pecho a los cuadernos en el Senado? Hasta ahora sí. Hasta ahora fue así. Pichetto hoy dice, yo voy a mantener mi postura sobre el tema de los foros, que la verdad, y con todo respeto es una jurisprudencia de la ley, dice, cuando un juez pide la detención de un senador, se vota en el recinto, pasa por asuntos constitucionales, se vota en el recinto, sí o no, y listo. Yo no sé después qué va a pasar de la elección, si es que gana cambiemos o no. Pichetto ahora no vota si ganase la elección, ahora es el presidente del cuerpo. Así que tal vez Cristina Kirchner en eso esté complicada. Me parece un planteo inteligente de Stolviser y coherente. Porque la verdad que hay que resolver esos pedidos de detención. ¿Por qué Cristina Kirchner no explica todo eso? Sí, incluso, bueno, se la bancaba, me parece. Se la bancaba, Pichetto se la bancaba. ¿Qué reflexión se puede hacer respecto de esto de plantarse frente a determinados líderes? Él dijo hoy que está subordinado absolutamente al presidente de la nación y ha dado muestras de lealtad. Ricardo, perdón, me habías preguntado, ella hoy dijo, no es un conspirador, y yo le dije que sí a Macri por eso. Como que apoyó, sí, porque cree que Pichetto no es un conspirador. No es un conspirador, Ricardo. Mirá, es un personaje de mucha trayectoria, es un símbolo del peronismo, además. No solamente un símbolo institucional del peronismo, como jefe de la bancada de senadores. Ahora, Pichetto ha cumplido, nos consta a todos, misiones de defensa, de política de los Kirchner, aún estando en contra. Y de Menem también. Y de Menem. Por ejemplo, la 125. Claro, claro. Era muy crítico, la 125, y sin embargo, en el debate, hizo suya y defendió la política del gobierno. Si estos son los antecedentes que va a seguir Pichetto, Macri no tendría por qué dudar de que él lo va a acompañar también. Pues eso es positivo para vos por su lealtad partidaria, y no negativo en el sentido de que es capaz de defender cosas en las que no cree. Luis siempre ha tenido un rol secundario, salvo para intrigar, que ha sido su deporte favorito. Ahora, en este caso, Pichetto es un hombre, naturalmente, de un peso político muy distinto, muy importante, que va a tener juego propio, y que además le puede dar al votante peronista, una parte del votante peronista, una razón, una excusa para votar al gobierno. No solo por la economía. No solo por la economía. Pichetto, cortito, en base a lo que decían recién, tanto Adrián, Martín, como Federico. La primera parte, lo que planteaban Adrián y Martín, el tema del Congreso. ¿Por qué los mercados leen lo que leen? No es ninguna ciencia oscurantista ni nada, es bastante claro el mensaje. Vos pensá, con la victoria de Fernández Fernández, el Senado lo maneja Cristina y el Diputado lo maneja Máximo. Sí, 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 una monarquía hereditaria. Prácticamente una monarquía hereditaria que nunca en la historia tiene un antecedente. En cambio, si triunfa la fórmula Macri-Pichetto, el Senado estaría a cargo de Pichetto. Y en diputados podrían ser o Cristian Ritondo, como quiere Vidal, o Cornejo, como quiere el radicalismo, que también es una diferencia sustancial con respecto a la anterior. Y lo otro, con respecto a lo que planteaba Federico, en cuanto a la dimensión histórica que tiene esta elección, vos lo has dicho varias veces, el último presidente no peronista que terminó un mandato fue Marcelo T. Y esto garantiza que Macri termine un mandato que es verdaderamente histórico. Y si llega a ganar la fórmula de Macri-Pichetto, no solamente termina, sino que reelige un presidente no peronista. Y además sería una de las pocas veces en la historia en la cual, en un contexto de crisis económica muy profunda, el electorado prioriza otros valores vinculados tal vez a la institucionalidad y no tanto a la cuestión económica como venía ocurriendo otras veces.